¿Qué interesada eres tú? Por interesada llorar, solo querías mi dinero, codiciosa mujer. ¡Equí se! ¡Eso! ¡Y no me dan las manos a vida y a ti me perdida! ¡Cumbia! ¡Una primicia! ¡Privicia! ¡Privicia! ¡2019! ¡Ejo! ¡Riguelo! 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 ¡Vamos a tanto! Te tengo que olvidar aunque me arranque el corazón Te tengo que dejar partir aunque me duele el corazón ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Riguelo! ¡Más fuerte! ¡MásLord敢acion! ¡Riguelo! ¡Riguelo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hey! ¡Eso! Una noche sin pensar, abandoné a mi familia No me importaron mis hijos, ni el llanto de su mamá Qué tonto fui a pensar, que en verdad tú me amarías Solo jugabas conmigo, qué interesada eres tú Qué interesada eres tú Qué interesada eres tú, por interesada llorará Solo querías mi dinero, codiciosa mujer Qué interesada eres tú, ya no te quiero en mi vida Eres falta y embustera, márchate de una vez Por interesada, sola te quedarás Que interesada eres tú, por interesada llorará Solo querías mi dinero, codiciosa mujer Qué interesada eres tú, ya no te quiero en mi vida Eres falsa y embustera, márchate de una vez Fuerte los aplausos ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Fuerte los aplausos! ¡Los aplausos fuertísimos! ¡Los hinchas de la selección boliviana! ¡Levantamos las manos arriba! ¡Y dice así, maestro! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y dice así, maestro! ¡Eso! ¡Duelete! ¡Sa, sa, dai! ¡Sa, sa, dai! ¡Sa, sa, dai! ¡Eso sí! ¡A ver, transporte pesado! ¡Duelete! ¡Respitiza! 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 ¡Vamos al caño! ¡Vamos al caño! ¡Vamos al caño! ¡El amor que me prometiste! ¡Solo fue un prometido! ¡Vamos al caño! ¡Recuerdo bien aquel día! ¡Cuando te vi! ¡Vamos al caño! ¡Que fácil me has olvidado! ¡Nunca me amaste de verdad! Quizás en la sonrita tu voz, solo jugaste con el zapateo A ver los padrinos que llegaron hasta el Perú Las madrinas A ver los padrinos que llegaron hasta el Perú Zapateadito, zapateadito, zapateadito Yo nunca te he olvidado, vivo pensando en tu alma Yo nunca te he olvidado, vivo soñando en tu alma Yo nunca te he olvidado, que fácil me has olvidado No te amaste de verdad, que fácil me has olvidado Solo jugaste con el zapateo Que fácil me has olvidado, no te amaste de verdad Que fácil me has olvidado, solo jugaste con el zapateo Un smartphone Vamos a sinalos, sinalos Ay, ay, ay ¡Cuáles de anomalas que llegaron Salam, los aplauso fuertísimo Muchas gracias, muchas gracias Me emborracharé Me emborracharé Eso sí Hasta que las vedas no argan Hasta que amanezca ese miedo arrojado Por culpa de esa ingrata Eso sí Y no me grabaron María, maría, maría Y levantamos las manos Eso Arriba las palmas Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Solo sin tu amor Perdido en el licor Lloró tu traición Las promesas que hiciste en el licor Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por culpa, por culpa, por culpa, por culpa Arriba las palmas Arriba las palmas arriba El brazo arriba Las marcas abiertas A ver dónde están los primos del valle Solo, sin tu amor Perdido, entre rico Te lloro, tu traición Las promesas que hiciste viento te las llevo Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras, por tus presiones Por tus engaños Por el amor Me emborracharé Por ilusión De quien no me amas Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Le cantamos a la pareja A ver dónde arriba Y... ¡Vamos, todo, todo! Me emborracharé Ya estamos Por suerte Por... Por... Eso sí Me emborracharé Ya estamos ¡Vamos, todo, todo! Eso es... Es mi culpa Arriba la palma ¡Va! 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 Fuerte los abrazos Los abrazos Para el suplente, señor Atención La paz Atención Señores invitados Vamos a contar todos ¡Ahora sí! Todas Los que no saben besar ¿Qué pasa, Eduardo? Aprendan guaguas ¡Eso sí! A la una A la dos Y a la tres Fuerte los aplausos Y avanza Ahora todo el mundo a besarse Ay, 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 eso Hijito mío Eso Hijito mío Esquipse Y donde se las vamos Arriba 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 Eso La familia con doble Arriba 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 Baila 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 Dice Llegaste al mundo También mi nombre También mi nombre Dijito mío Pedacito de ti Así te llamo Así te llamo De toñito de ti Que viva los novios ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! Río, y no dejan las manos, baila, baila, baila Muévete, eh, eh, eso, Río Dice, ella es del mundo y no se te angelito A darme vida, a darme alegría También te digo que eres tú mi alma Eres la fuerza, la razón de mi vida Hijito mío, hijito mío, pedacito de ti Llevas mi sangre, también mi nombre Hijito mío, pedacito de ti Así me llamo, de tu hijo de ti ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Ahí, ahí, ahí, eso, Río ¡Búrrate! ¡Gracias para profesiones de razonar! ¡Vamos saltando! Hijito mío, pedacito de ti Llevas mi sangre, también mi nombre Hijito mío, pedacito de ti Así me llamo, de tu hijo de ti ¡Arriba la palma! ¡Ahí, ahí, eso, Río ¡Búrrate! ¡Eh, eh, eh! ¡Salud, salud! ¡Sube, sube, sube! ¡Eh, eh, eh! ¡No arcando ese pasito! ¡Epa! 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 ¡Eh, eh, eh, eh!